Tranquila te lo prometo, si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Yo no he visto pensándote, tu sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien, confía en mi palabra, yo te cuidaré Debo varios meses pensándote, tu sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Pronto voy, voy, pronto volveré, en las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor, no quiere mi dinero, solo quiere de mi amor Yo no he visto pensándote, tu sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien, confía en mi palabra, yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote, tu sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien Aquí con un gallito nada más Chiquito, pequeño Chiquitito Unos chiquiticos Chiquitos para no ser Humildo Una placa Van a usar placa Una placa No vaya a llegar la ley Hablo con el carnal Un gallito humilde, no Humildo Demasiada inspiración En un solo gallón Pincheneto Simón Échale ganar el silbido Tranquila te lo prometo Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero Pronto voy voy pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quieren mi dinero, solo quieren de mi amor Pronto voy voy pronto volveré En las malas contigo y en las buenas también No permitiré que se marchite la flor No quieren mi dinero, solo quieren de mi amor Yo nueve meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Confía en mi palabra, yo te cuidaré Llevo varios meses pensándote Tú sabes que te quiero y la luna también Te veo cuando regrese, todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien A ti te espero siempre Con los brazos abiertos